Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón se produjo todo su anhelo Solo en ti amor mío Nada más en ti Nunca me imagino que sufriría Sin tu amor vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón se produjo todo su anhelo Solo en ti amor mío Nada más en ti Nunca me imagino que sufriría Sin tu amor vida mía Hoy tengo que sufrir Sin tu amor vida mía Sin tu amor puede ser Gracias.